Que la paz de Jesucristo esté invadiendo todo nuestro ser y que podamos estar confiando en que Él tiene el control de todas las cosas Que podamos descansar en Él porque ciertamente Él tiene diseño y en ese diseño estamos tú y yo en este día Aleluya, Gloria a Jesucristo Puedes tomar tu lugar, sean todos bienvenidos los que están en casa, sean bienvenidos los que llegaron a presencial Todos y cada uno deseamos que el Espíritu Santo nos dé un precioso abrazo hoy, Aleluya Y quiero invitarte, acompáñame y vamos a la carta a los romanos Carta a los romanos y te vas al capítulo 12 12 Y leemos el verso 12 Y dice Gozosos en la esperanza, Aleluya ¿Alguien disfruta de esa esperanza y se puede gozar? Sí Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Constantes en la oración Iglesia de Jesucristo Dios nos dijo que somos cercanos Dios nos ha hecho sentir cercanos Dios nos ha confirmado que a Él le plació y Él nos hizo cercanos Y mira, si somos cercanos, entonces seremos gozosos en lo que estamos esperando Y si viene tribulación, si viene alguna situación difícil Nosotros sabremos avanzar en medio de la tormenta Porque en esa cercanía con papá, Él nos estará fortaleciendo, guiando, sustentando, consolando Y con Él seguiremos avanzando Pero quiero que hoy rescatemos esta parte del verso que dice Constantes en la oración Que privilegio que seamos cercanos Que gran oportunidad que tú y yo seamos cercanos Entonces vamos a aprovechar esa cercanía Y vamos a desarrollar una amistad cada vez más estrecha Una amistad más plena con aquel que nos hizo cercanos Y entonces tú y yo podemos orar día y noche Y siento de parte de Dios que es tiempo de orar Diga conmigo, es tiempo de orar ¿Necesitamos la oración? Sí ¿Dios quiere que oremos? Sí ¿Disfrutamos estar en la oración? A veces el cuerpo no quiere Pero los resultados son de mucho disfrute ¡Aleluya! Porque papá es fiel Papá tiene cuidado Papá está al pendiente de nosotros Pero mira quiero llevarte a un poquito más de convicción Si somos cercanos disfrutemos el privilegio Y vea Salmo 145 verso 18 o anótalo y dice Cercano está Jehová a los que le invocan Cercano está Jehová a los que le invocan A todos los que le invocan de veras Mira que precioso Papá nos quiere abrazar nuevamente en esta tarde Nos quiere fortalecer Nos quiere proyectar Nos quiere impulsar para que se cumpla su propósito Y que nosotros no nos detengamos sino que avancemos Mira dice que Él está cercano Está atento Está pendiente De aquellos que le invocan De todos los que le invocan De todo corazón Porque sabes iglesia Que cuantas veces tú y yo vayamos al lugar secreto Lo vamos a encontrar Siempre y cuando nuestro corazón lleve la actitud correcta Que nuestro corazón sepa a quién nos le estamos acercando Que nuestro corazón esté conviccionado De que papá está vivo Y papá nos escucha Y papá está al pendiente de nosotros Y entonces nuestra esperanza Está en Él Y nosotros nos le acercamos Con plena certidumbre de fe Y entonces nosotros vamos Con un sentir De que nos vamos a encontrar con Él Y Él nos estará esperando Es bueno invocarle Pero es mejor invocarle Con el corazón Bien alineado Aleluya Mira Dice que invocar Invocar Es algo tan sencillo Como llamar Dice Es como si llamaras A alguien Pero en especial A un poder supremo Para pedir ayuda Auxilio O protección Esta invocación Se puede hacer mentalmente Y se puede hacer También Oralmente O sea podemos orar En voz Natural Podemos orar En clamor Y podemos orar En la mente Pero con un corazón Bien conectado Y entonces La invocación Es llamarlo En oración Cuando nosotros Oramos Y lo llamamos A ese ser supremo A ese ser superior Que es nuestro Dios Nuestro Señor Mira Si el corazón Está en la condición Y en la actitud Correcta Solamente Oramos Naturalmente Cuando la situación Está tan Una necesidad Extrema Podemos Clamar Pero hay ocasiones Que solo en la mente Es suficiente Porque papá Está al pendiente Porque papá está al pendiente Somos cercanos Y él está cercano A los que le invocan Con el corazón Correcto Mira Romanos capítulo 10 Verso 12 Te leo desde el 11 Mira Te ofrezco desde el 11 Pero tú si quieres Anota Romanos 10 12 Dice el 11 Pues la escritura Dice Pues la escritura Dice Todo aquel Que en él Creyere No será Avergonzado Iglesia de Jesucristo Quien lo dijo La escritura La palabra De Dios No lo dijo El pastor No lo dijo Mi hermano Quizá Él Lo habló Pero lo copió De las escrituras Y dice Todo aquel Que en él Creyere No será Avergonzado Iglesia de Jesucristo Jesucristo Somos el cuerpo De Cristo En estos tiempos Somos el cuerpo De Cristo Caminando Por la tierra Para anunciar El misterio A los principados Y potestades Dios no nos va A desamparar Jamás Dios Estará Respaldándonos Cuidándonos Y protegiéndonos Los cercanos Debemos Debemos Tener esperanza Y confianza De que Él tiene Todo en control Él Tiene Todo en control Y dice El verso 12 Porque no Hay diferencia Entre judío Y griego Pues el mismo Pues el mismo Señor De todos Es rico Para con todos Los que le Invocan Mira iglesia Consentida De Jesucristo Porque no hay Diferencia Entre judío Y griego Y griego Agrégamele Por favor Ni samaritano Ni gentil Recuerdas Que Dios Nos acaba De enseñar Que Jesucristo Vino a tirar La pared Que dividía A los judíos De los gentiles Y Jesucristo Fue a la cruz Por los judíos Y por los gentiles Y por los griegos Y por los samaritanos Y entonces Todos En Cristo Jesús Somos Un solo Cuerpo Y dice Que Dios A los que Le invocan De verdad A los que Creen en Él Nunca Lo dejará En vergüenza Eso habla De mí Habla de ti Habla del judío Habla del griego Habla del samaritano Habla de todos Los gentiles Ahí estamos Nosotros Papá Siempre Estará al pendiente De nosotros Está cercano Dios No Está Lejos Cuanto Doblemos Rodilla Nos podemos Encontrar con Él Cuanto Vayamos Al lugar Secreto Nos podemos Encontrar con Él Pero si Vamos En la Combi Si vamos En el Transporte Público Si vamos En el Auto Particular Si vamos En carreteras Si vamos En la Calle Si estamos Haciendo Fil En algún Lado Donde lo Necesitemos Ahí podemos Platicar Con él Es tiempo De orar Necesitamos Necesitamos Su intervención En estos Tiempos Pero Él Recuerda Que el Príncipe Cuando se Le acercó A Josué Le dijo Vengo A darte Las estrategias Y vengo A escuchar Cuando Damos El primer Paso Aleluya Jehová Está Esperando Que nosotros Oremos Platiquemos Con él Y le Llamemos Le Invoquemos Y que es Lo que Queremos Que haga Nosotros Le vamos A pedir Gloria A Jesús Y dice El verso 13 Porque Todo aquel Que invocara El nombre Del Señor Será Salvo Todo aquel Que invocara El nombre Del Señor Será Salvo Iglesia De Jesucristo Es tiempo De orar ¿Por qué? Porque Las cosas No del todo Están bien Papá Tiene Un diseño Bueno Papá Tiene propósitos Buenos Pero a veces Algo No está Bien Y él No quiere Que estemos Batallando Y él Se interesa Mucho Por mi alma Se interesa Mucho Por mí A él Le preocupa Que yo En lo personal Este bien Pero para que Yo manifieste Estar bien Necesito Estar bien En mi interior Y por ello Cuando la fe Se empieza A debilitar Mi interior No va a estar Bien Cuando mi confianza Empieza a fallar En mi interior No voy a estar Bien Cuando mi convicción Se empieza A ir de lado En mi interior Yo no voy a estar Bien Y eso va a provocar Que yo hable Cosas A veces Negativas Que yo hable Cosas A veces Como que mi Dios No puede Lograrlo A veces Yo voy a hablar Queja Y cuando yo estoy Bien Voy a hablar Positivamente Voy a hablar Con esperanza Voy a hablar Con amor Voy a hablar Con convicción Voy a hablar Con seguridad Y la iglesia En estos tiempos Está diseñada Y equipada Y se está Empoderando Porque en estos tiempos Para Él Nosotros somos La esperanza Pero para nosotros Él es nuestra esperanza Aleluya Si lo crees Dale palmas A Jesús Porque Dios No está lejos Quiero llevarte A un ejemplo Quiero llevarte A un ejemplo Rapidito Primera de Crónicas Capítulo 4 Verso 9 Y 10 Y tenemos ahí La oración De Javes Y dice Y Javes Fue Más Ilustre Que sus Hermanos Verso 10 E invocó Javes Al Dios De Israel Diciendo Oh Si me Dieras Bendición Si me Dieras Bendición Y Ensancharas Mi Territorio Y si Tu mano Estuviera Conmigo Y me Libraras Del mal Para que No me Dañe Y le Otorgó Dios Lo que Le pidió Iglesia Se Dice Que Javes No Tenía Todos Los Privilegios De Israel Javes Pertenecía A una Tribu De las Que Se Habían Conquistado Él No Era De Sangre Legítima Judío Por eso Dice Invocó Javes Al Dios De Israel También Se Dice Que Javes Era Ilustre Brillaba Era Inteligente Era Persona Entendida Diga Conmigo Dios Contesta Javes Era una Persona Entendida Inteligente Así Como Tú Y Como Yo Y Javes Brilló Por Encima De Sus Hermanos Porque A Él Se Le Ocurrió Poner Delante Del Dios De Israel Los Planes Que Tenía En Mente Él Quiso Llamar A Dios Para Que Se Metiera En Las Cosas Que Él Andaba Haciendo Pero Si Tú Ves Las Cuatro Cosas Que Le Pidió Para Estos Tiempos Tú Y Yo Cuánto Necesitamos Orar Por Esas Cuatro Cosas Dice Invocó Javes Al Dios De Israel Lo Llamó Y Le Dijo Yo Sé Que Tú Eres Un Dios Milagroso Yo Sé Que Tú Has Hecho Muchas Cosas Con Este Pueblo Yo He Visto Algunas Pero Otra Me Yo Quiero Que Intervengas Conmigo Yo Quiero Que Vengas Y Tomes El Control En Esta Situación Y Dice Cómo Me Gustaría Que Me Bendigas Cómo Me Gustaría Que Que Haga Sentir Bien Seguro Pleno Contento Alegre Así Como Tu Vecino Cómo Quisiera Que Me Bendigas Cómo Quisiera Sentir Tu Gozo Así Como Veo A Todos Estos Alegres Seguros Y Contentos Así Quisiera Yo Ser Y Luego Le Dice Si Me Concede Eso Pues Entonces Ayúdame A Que Yo Crezca Dice Ensancha Mi Territorio Pero Te Das Cuenta Si Dios Le Ensancha El Territorio A Alguien Con Una Actitud Incorrecta Pues Muchos Problemas Más Dijo Javi Yo Necesito Estar Pleno Y Cuando Yo Este Pleno Seguro Conviccionado Y En Paz Quiero Que Me Agrandes El Territorio Ensanchar Es Así Como Dilatar Es Como Hacer Algo Más Ancho Es Como Hacer Algo Más Crecido Dice Yo Necesito Yo Deseo Que Me Ensanches El Territorio Preciosa Iglesia Ahora En estos Tiempos Llámale Empresa Llámale Trabajo Llámale Familia Llámale Bendición De la Que Tú Quieras Pero Vámonos Al mundo Espiritual Vámonos Como Hijos Espirituales Cuánto Es Tu Circunferencia De influencia En lo Espiritual A Cuántos Metros Alcanzas A A Afectar A Otros A Cuántos Metros Alcanzamos A Permear A Los Que Están Cerca De Nosotros Y Si Le Dijéramos Espíritu Santo Agrándanos El Círculo Agrándanos El Círculo Y Él Nos Dijera Que Tan Grande Lo Quieres Aleluya A Cuánto Quieres Afectar A Tu Familia A Tu Matrimonio A Tu Casa A Tu Colonia A Tu Calle A Tu Ciudad A Tu Estado A Cuánto Quieres Afectar Que Pudiéramos Decirle Señor Entrégame Morelia Yo Voy Por Morelia Yo Voy Por Morelia Sabes A qué Hora Vamos A Ir Por Morelia Cuando Estemos Bendecidos Interiormente Cuando Estemos Seguros Que Somos Cercanos Cuando Estemos Seguros Que Dios Está Cerca Cuando Estemos Seguros De Que Dios Contesta Y Entonces Le Vamos A Decir Entrégame A Mi Familia Yo Voy Por Mi Familia Aleluya Si Tú Quieres Ir Por Tu Familia Dale Un Aplauso Porque Él Nos Está Escuchando Si Él Mandó Hablar Es Porque Está Hablando A Nuestro Corazón Aleluya Y Luego Le Dijo Y Si Tu Mano Estuviera Conmigo Aleluya Que Yo Pueda Defender La Parcela De Lentejas Que Me Confiaste Eran Lentejas Imagínate Si Le Hubiera Confiado Un Viñedo Imagínate Si A Este Varón Le Hubiese Confiado Una Ciudad Era Un Pedazo De Tierra Lleno De Lentejas Pero Se Batió Y Dios Le Puso Su Mano Encima Y Dice Que Mató A Todos Los Filisteos Gloria a Dios Y La Que Sigue Perdón La Que Sigue Nos Vamos Rápido Dice Y Y Y Libraras Del Mal Del Que Para Que No Me Dañe Si Me Pudieras Librar Del Mal Yo Sé Que Si Lo Puedes Hacer Yo Sé Que Él Se Puede Hacer Cargo De La Condición Presente Y Que Tal Si Nos Libraras De Esa Cosa Para Que No Nos Dañe Pero Que Tal Si Le Oramos Creyendo Que Si Contesta Señor Guárdanos En El Hueco De Tu Mano De Esta Situación Y Que Tal Si Él Nos Escucha Y Que Tal Si Él Nos Dice Te He Guardado Por Un Año Y Un Mes O Cuanto Vamos Ya Estamos A Un Año Te He Guardado Por Un Año Sigue Adelante Pero Sigue En Mi Propósito Porque Porque Los Que Invoquen A Jehová Creyendo En Él Serán Resguardados Él Siempre Estará Escuchando Y Siempre Nos Ayudará Aleluya Y Dice Y Le Respondió Jehová Y Le Cumplió Todo Lo Lo Le Pidió Y Le Contestó Y Le Cumplió Todo Lo Que Le Pidió Iglesia Es Tiempo De Orar Es Tiempo De Invocar Su Bondad Su Benevolencia Mira Suena Mucho Lo De Este Bicho Pero Este Bicho Está Está Haciendo Mucho Daño En Familias Pero El Cáncer Sigue Haciendo Daño La Destrucción Familiar Sigue Adelante El Terror De Los Amantes De Lo Ajenos Sigue Avanzando Necesitamos Una Iglesia Que Invoque Que Llame Al Señor Que Llame A Papá Y Le Diga Necesitamos Tu Benevolencia Necesitamos Tu favor Ahora Pero Necesitamos Que Esa Iglesia Crea Que Dios Contesta Que Los Que Se Acercan A Él Crean Que Le Hay Y Que Es Galardonador De Aquellos Que Le Buscan Aleluya Y Yo Estoy Seguro Que Dios Siempre Tiene Un Remanente Listo Siempre Tiene Corazones Entendidos Y Siempre Habrá Quien Lo Llame Para Que Nos Ayude Para Que Nos Defienda Para Que Nos Proteja Para Que Nos Auxilie Aleluya Si Tú Lo Crees Ponte De Pie Dale Palmas Al Rey Y Vamos A Orar Porque Es Tiempo De Orar A Los Que Le Invocan De De Verdad A Los Que Le Invocan De Verdad Quiero Invitar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho De Los Mamá 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 Papito De La Gloria Nos Acercamos Aquí Papá Aquí Hay Personas Que Todavía Te Creen Aquí Está Un Remanente Que Todavía Te Cree En El Nombre De Jesús Nos Acercamos A Ti Mi Dios Tú Nos Hiciste Cercanos A Través De Jesús Hoy Echamos Mano Mi Dios Papá Hoy Oramos Como Javes Y Te Decimos Papito De La Gloria Y Si Nos Ayudaras En Estos Tiempos Y Si Tú Quisieras Manifestarte En Estos Tiempos Y Si Tu Gloria Cayera En Este Lugar Si Tu Gloria Fueras Suficiente Para Bendecirnos Para Que Tu Brazo Este Sobre Nosotros Para Que El Mal No Nos Alcance Para Que El Mal No Nos Toque Papito De La Gloria Hoy Pedimos Que Vengas Hoy Llamamos Para Que Vengas Para Que Te Manifiestes Papá Empieza A Sanar Interiormente Que Tu Iglesia Sea Sana Que Tu Iglesia Sea Salva De Esta Situación Y Que Tu Iglesia Sea Instrumento Por El Cu Tu Puedas Seguir Hablando Manifestándote Y Cumpliendo Tu Propósito Aleluya Aleluya Vamos Iglesia Pide Pide Lo Que Necesitas De Él Con Esperanza Con 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 Gozo Ensancha Tu Territorio Dile Dios Ensánchame Pon En Tu Mente A La Persona Que Tú Quieres Alcanzar O El Propósito Que Tú Tienes La Meta Que Tú Tienes El Trabajo Que Esperas Que Necesitas La Restauración Que Estás Buscando La Sanidad Que Estás Esperando Ponlo En Tu Mente Y Empiécele A Pedir Con Mucha Fe En El Nombre Poderoso De Jesús Amado Ensánchame Ahora Ensáncha Mi Tienda Ensáncha Mis Estacas Ensáncha Mi Familia Ensáncha Mi Territorio Ensáncha Mi Vida Mi Ministerio Mi Ministerio Ensáncha En El Nombre Poderoso De Jesús Lo Que Tú Tienes Ahora Que Alcanzar Díselo Con Fe Díselo Con Fe Díselo Con Esperanza Y Díselo Con Gozo También Pídele Que Te Guarde Que Te Cubra En Este Tiempo En El Nombre De Jesús Oramos A Ti Para Que Tu Guardes A Cada Uno De Las Familias Aquí Representadas Señor Oramos A Ti Padre Para Que Ningún Estrago Para Que Ningún Daño Venga A la Familia A la Iglesia Oramos A Ti Señor En Contra De Toda Enfermedad De Toda Pasividad De Toda Frialdad De Toda Indiferencia En El Nombre Poderoso De Jesús Oramos A Ti Padre Pidiéndote Como Aves Sabemos Que Estás Cercano Sabemos Que El Dios De Israel Es Un Dios De Poder Es Un Dios De Milagros Es Un Dios Grande Que No Pasa Por Alto Y Por Desapercibido Nada Y Que Las Personas Que Le Buscan Con Fe Él Está Pendiente En El Nombre De Jesús Si 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 Vamos Iglesia Si Ahora Suelta Tus Lenguas Un Poco Suelta Tus Lenguas Un Poco Suelta Tus Lenguas Un Poco Créele 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 Dios Sigue Contestando Dios Sigue Contestando Dios Sigue Contestando Vamos Suelta Tus Lenguas Suelta Tus Lenguas Somos Cercanos Somos Hijo Del Padre Él Nos Va A Abrazar En La Necesidad Que Tú Tienes Vamos Preséntasela Él Sigue Contestando Él Sigue Contestando Preséntale A Tu Hijo Preséntale Tu Albreza Preséntale A Tu Familia Preséntale La Necesidad Y No Habla Lenguas Conéctate Conéctate Armoniza Con Él Ahora Es Tiempo De Orar Soy Hijo De Dios Ya No Soy Un Espíritu Yo Soy Hijo De Dios Levanta Tus Manos Iglesia Levanta Tus Manos Vamos 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 Conéctate 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 Él Está Tan Cercano Él Está Tan Cercano Él Está Tan Cercano Algo Algo Va Va Su Algo Suceder En tu interior Ahí va a Iniciar Tu Bendición Ahí va a Iniciar Tu Bendición Vamos 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 Conéctate Él Está Cercano Él Está Cercano Él Está Cercano Algo Está Ocurriendo Acá Algo Está Ocurriendo Acá Toda La Ciudad Sabrá Toda La Ciudad Sabrá Toda La Ciudad Se Dará Cuenta Que Algo Está Sucediendo Algo Está Sucediendo Aleluya Yo Soy Hijo De Dios Ya No Soy Ya No Soy Un Esclavo Del Temor Somos Sus Hijos Somos Sus Hijos Yo Soy Hijo De Dios Ya No Soy Un Esclavo Del Temor Yo Soy Hijo De Dios Ya No Soy Un Esclavo Del Temor Aleluya Yo Soy Hijo De Dios Gracias Gracias Yo No Soy Un Esclavo Del Temor Yo Soy Hijo De Dios Aleluya 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 Papito Hermoso Te Dice No Estás Solo No Estás Sola No Estás Lejos Yo Estoy Cerca De Ti Eres Mi Hijo Eres Mi Cercano Y Y Señor De Los Judíos De Los Griegos De Los Samaritanos De Los Gentiles Tiene Tanto Poder Y Tanta Riqueza Que Sigue Bendiciendo Al Pueblo En Estos Días Aleluya Papito Gracias Por esta Tarde Gracias Por tu Amor Gracias Por tu Abrazo Gracias Por Atraernos A Ti Gracias Por Recordarnos Que Eres Nuestro Papá Gracias Por Impulsarnos A Ir Hacia Adelante Cúbrenos Con tu Preciosa Sangre Papá Y Que Tu Espíritu Santo Este Ministrando Acá Y En Cada Hogar Tu Paz Tu Convicción La Esperanza La Fe Y La Firmeza En El Poderoso Nombre De Jesús Aleluya Amén Dale Palmas Al Espíritu Santo Nos Vemos En La Próxima Emisión Que Dios Te Bendiga Muchas Bendiciones Gracias Por Acompañarnos Por Estar Con Nosotros Esperamos Que Haya Sido De Mucha Bendición Esta Palabra Y Esperamos También Que La Compartas Para Bendecir A Otras Personas Visítanos En Youtube Y En Facebook Miércoles Y Domingo Que Dios Te Bendiga Sin Te Vers Mayor Cosas Domingo cont göra Uno Un 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 Gracias.